Muy buenas, ya es hora de que suba al canal los remakes de la saga Resident Evil. En este juego acompañamos al policía novato Leon S. Kennedy y a la estudiante universitaria Claire Redfield, que se ven atrapados en una apocalíptica epidemia en Raccoon City, y que ha transformado a su población en zombies mortíferos. Hoy empiezo Resident Evil 2 Remake. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Ah, parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¿Cómo me hago a alguien? Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. ¡Joder! No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No hay nadie? ¡Qué raro! Explora los alrededores, vamos a ver... Ah, bueno, esto es el tutorial de mira izquierda, mira derecha... Caminar. El Sith, podemos correr... ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Ya tenemos linterna. Esto no me gusta. Investiga la tienda. ¿Está bien? Bueno, ahí se oyen cosas. Espere. Volveré enseguida. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Te han dejado encerrado. ¡Te he dicho quieto! ¿Necesita ayuda? Aléjese, yo me ocupo. ¡Eh! ¡Apártese! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Oh, disparo! ¡Ah! No sé si se volverá a levantar Llave Llave gastada Escapada de la gasolinera Mira, ya tengo inventario Tengo mapa, inventario Y documento, supongo Ah, bueno, pone en mis Carta de bienvenida Agente Leon S. Kennedy En nombre del RPD Enhorabuena por completar su entrenamiento Sus notas son dignas de alabanza Y no podríamos estar más orgullosos De recibirle como miembro del equipo Preséntese en la comisaría de Raccoon City El viernes 25 de septiembre A las 8 para recibir instrucciones Estamos deseando trabajar con usted Jefe de policía de Raccoon City Brian Irons Se vuelve a levantar Y esto sigue cerrado Y solo tengo 4 balas Por ahí Uso de objetos clave Cuando necesites utilizar un objeto Para abrir una puerta O resolver un puzzle Elige el objeto Y luego La acción La pistola se llama Matilda Arma no reglamentaria con problemas Poco práctica para el uso general Este ya se ha convertido en zombie Y aquí hay otro Que no quiero gastar Corre, corre No quiero gastar balas No dispares ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Mierda ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es Poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. ¡Dios mío, qué desastre! La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Pumper. Lev, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! ¡Ya la comisaría! A ver, no voy a ponerme a disparar. ¿Qué es controlado? Yo solo tengo cuatro balas. Por ahí, ¿no? Por aquí. ¡Mierda! ¡Todos igual! ¡Se han transformado! ¡Ahí está! ¡La comisaría! ¡Tengo mapa aquí! ¡No, todavía no! La linterna la perdió. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! han ido tirando los cadáveres aquí tanto les costaba tirarlos fuera se tirarlo por encima de la valla o algo qué hace qué hace espera ahí repite eso no lo ha repetido qué raro y una cosa muy rara explora los alrededores hola hay alguien ahí spray de primeros auxilios un spray curativo que restaurará toda la salud por cierto la salud eso es lo que iba a mirar salud y objetos curativos a medida que recibas daños el indicador de salud de la esquina inferior izquierda disminuirá de bien a atención y finalmente a peligro si tu salud está en situación de peligro cúrate con una hierba o un spray de primeros auxilios antes de que sea demasiado tarde por ahora estoy bien oponición de la pistola bala del para velum de 9 milímetros las balas más comunes son famosas por su trayectoria estable y su retroceso moderado yo tengo una nube milímetros supongo no sí esto será para grabar como siempre al menos esta vez no no hacen falta no sé cartuchos de tinta o algo así simplemente puedo grabar todas las veces que yo quiera ya he visto el ordenador pero algo me dice que está en la caja para guardar sí algo me dice que lo algo del ordenador continúa la historia y antes me gustaría explorar un poco esto no hay nadie bien está claro hace falta tres círculos y aquí un código ahora tengo mapa usa el mapa la pantalla del mapa no sólo te indicará tu ubicación actual y tu entorno inmediato en ella verás puntos de interés y objetos que has encontrado pero que no has conseguido si está en rojo explorando si está en azul ya está explorado claro falta esto tengo las solo tiene dos plantas falta una llave una llave con forma de pica y en el mapa puerta de la pica eso me gusta que vayan diciendo las puertas que están cerradas y que llave me hacen falta a palas y aquí hay una puerta más ya se abre hierba verde ya empezamos con las hierbas objeto curativo una hierba verde nativa de las montañas de Arklay restaurará parte de tu salud y como siempre si las mezclo con algo se convierten en una más potente ¿se mezclan con qué? con la roja aquí hay un una caja fuerte caja fuerte bien está en el mapa folleto de la ciudad le damos la bienvenida a Raccoon City lo sabías aunque somos el hogar de la corporación Umbrella el gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia en esta guía te presentaremos algunos de los puntos de interés más inusuales de la ciudad comisaría de Raccoon City en serio un folleto una guía de viaje el punto más importante es la comisaría el edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría de hecho solía ser un museo algunas características como la extraña torre del reloj o la estatua de la diosa en el vestíbulo son recuerdos del pasado ya la hemos visto la estatua de todas formas en una guía esto no tiene sentido porque mientras sea una comisaría no puedes entrar en una comisaría a visitarla no tiene sentido orfanato cerca de la comisaría está el orfanato fundado y dirigido por la corporación Umbrella con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos el edificio es conocido por su vidriera que atrae a visitantes del mundo entero supongo que este lugar lo visitaremos más adelante y está cerca menuda guía comisaría y orfanato y ya está y aquí hace falta la llave de la pica que lo pone ahí esta llave la llave del almacén de la gasolinera no sé por qué la tienes encima o sea tiraste la la linterna y no tiras la llave te quedaste con el objeto más inútil en principio lo lógico sería dejarlo aquí en el baúl y lo lógico sería quizá el spray de primeros auxilios guardarlo y quedarme solo con la hierba espero no equivocarme aquí dice el número de guardado al final voy a acabar con con 100 guardados tiene que haber alguien oh no David Marvin ¿me oís? hay una salida está aquí a la cabeza hombre enviad refuerzos pasillo este debo encontrarle investiga el área este ver mapa es aquí bueno me ha faltado claro me ha faltado intentar abrir estas puertas esta de aquí hace falta usar algo y esta de aquí hace falta la llave de pica también pues ya son tres puertas con la llave de pica y me falta esto me pone aléjate mala idea pero bueno no te queda más remedio ah si tiene la linterna la tiene no sé qué botón es la de usar linterna normalmente en estos juegos es la F no pues no pues no a lo mejor es automático bien vamos a ver estoy aquí aquí está la oficina falta un fusible cerrada puerta cerrada pero hay otra entrada por el otro lado no está esa puerta en el mapa tú puedes esto es sala de prensa y este se va a levantar ¿verdad? no sé si pulsar el botón este tiene debajo ¿qué? 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 tiene munición debajo se va a levantar no sé si disparle primero combinar combinar voy a darle voy a darle no no me puedo resistir quizás se hubiera levantado si no le llego a disparar estos son los lavabos la otra puerta está cerrada ¿y cómo se llega a la sala de observación y a la sala de interrogatorio? es raro la sala de observación Ahí hay algo Otro spray Me lo quedo Ahora Antes de entrar en el cuarto del vigilante Entraré en la oficina Intentaré entrar por este lado Dios Todos estos se van a levantar Hace falta No, no hay candado Así que hace falta Una cizalla ¿Qué pone aquí? Puerta encadenada Ese es el cuarto del vigilante Cerrada No, pone encadenada Pone encadenada Pero se estará encadenada Por el otro lado Lo dejamos ahí que sufra un rato Te sacaré ¡Por favor! ¡Dámelo, mano! Detengo La otra mano Pone encadenada C浅alá Déjame Por favor Quiero ver y eso es cuaderno de la gente aquí están los tres los tres medallones lo pone aquí medallones de la estatua se abre una escalera baja por un ascensor aquí hay algo subes al aparcamiento y ahí está la salida y estos son los códigos y cada código me dará un medallón que lo tengo aquí uno otro y otro entonces el código del león que vemos en la entrada es este león algún tipo de hierba y una águila vuelve el salón principal y ahora es cuando estos calles no será el único verdad corre 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 dios están por todas partes pero que no por qué lo que no 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 ¡Cuidado! ¡Llevo! Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... No pude... Vamos. Seguro que hiciste cuanto pudiste. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora es lo que importa. Teniente. Listo. Con suerte conseguirá salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot... Dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Basta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas... Uniforme o no... No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Cuchillo de combate. O. ¡Cuchillo de combate! para usarlo. Este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe. Puede usarse para contraatacar. Cuando un enemigo te atrape y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes. Espacio. Encuentro los tres medallones. Los que van ahí. Sabemos que uno está aquí arriba. Bueno, ¿podemos hablar con este hombre? Lo que sí voy a hacer es grabar. Este es el león. Este era. El león, el primero. Esta hierba. Y el pájaro. Y tenemos un medallón. Ah, él lo pone solo, ¿no? Vaya. Así que Elliot tenía razón. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. ¿Quién le ha dicho que el del león va ahí? ¿Ves? 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 Según el... Según el... Era esto. El cuaderno de la gente. Pone tres medallones. Pone tres medallones. Van aquí. Y no sabe... ¿Cuál va en cuál sitio? ¿Cómo ha sabido que el del león va aquí? Eh... Voy a dejar el spray Quedo con la hierba A ver, aquí hace falta la llave de pica Aquí también Y ahí también La única salida es de aquí Claro, como no tenía el cuchillo antes Vale, pero me estás diciendo Me estás diciendo Que no has podido abrir eso Porque no tenías un cuchillo De verdad, esa cinta es tan fuerte Que te hace falta un cuchillo para abrirla Simplemente despégalo y ya está Bueno, vamos a ver Por dónde vamos Recepción Más plantitas Solo tengo tres huecos libres Las plantas no se pueden combinar, ¿verdad? Esta mezcla de dos hierbas restaurará gran parte de la salud Pero creo que se podía mezclar con otra cosa Con una planta roja, ¿no? Aquí está todo Mientras esté en azul Aquí está todo hecho Está explorado ya Bueno, todo hecho no Está todo descubierto La linterna es automática ¿Me puedo agachar? Quiero darle a este Este se me levanta Este se me levanta ¿No? Seguro que sí ¿Eh? ¿Eh? ¡Joder! ¿Cómo acabó ese ahí arriba? Objetos confiscados. Y hace falta la llave de trébol. Ah, ventana abierta, qué mal rollo. No, no la rompa. La va a romper. Claro que la va a romper. Ah, eso es por fiarme. Tenía que haberle dado otra vez. Cuida. Tengo que aprender a usar el cuchillo. Otra vez. Me estoy hecho polvo. Por intentar ahorrar el cuchillo. Por intentar ahorrar balas. Esto... No, no me dice... Ahora sí. Sala de operaciones. Registro de evento. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos. 25 de septiembre. Denda. ¿Qué significa adenda? Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche, causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. Claro. Ellos creían que había un brote, algún tipo de epidemia. O sea, han metido a la gente dentro, pero había gente que ya estaba herida. Se han convertido y han empezado a matar a los demás. 26 de septiembre. La turba ha atacado a la comisaría, causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia. Pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos arreglar las comunicaciones, así que permanecemos aislados. 27 de septiembre. Ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría, sobre la una del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. Claro, es que se enteraron demasiado tarde de lo que era. Mapa de la comisaría. Ah, me da todo el mapa entero. De la primera planta. No. ¿Dónde estáis? Puedo subirme y meterme por ahí. Entonces esta puerta estará cerrada. Sí, hace falta... El... A ver, esa puerta está abierta, ¿eh? Yo la acabo de abrir, pero... ¿Dónde estoy? El pasillo. Claro, por aquí se puede salir de la sala de operaciones, pero no entrar. No, 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 no. Y por ahí al depósito de seguridad. Pero yo pasé por ahí. No, todavía no he pasado por aquí. Yo pasé por este pasillo. Entré por aquí y he salido por este lado. Entonces en esta sala... Bueno, voy a ir primero al depósito a ver si se puede entrar. He de leer nada, vamos a ver. O vaya a ser que haya uno escondido por aquí. Circular sobre las taquillas. Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas. Sugiero que quien sea el responsable de este follón encuentre teclas de repuesto y lo arregle ya. Sabes quién eres, cabrón. ¿Quién si no la cagaría de esa manera? Hay que buscar las teclas que faltan del teclado. Falta la tecla... Falta la tecla... El 2 y el 3. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Ah, estaba vivo el tío. Estaba vivo todavía. Bueno, técnicamente no está vivo. Que no, anda, que no. Ahora sí. Todas estas están cerradas. Cerradas, cerradas... Necesito esas teclas. Y aquí hace falta... Algún tipo de pase de seguridad. ¿Qué pone el mapa? Riñonera. Terminal de taquillas. Taquilla de armas. Bueno, si voy mirando me lo dice todo. O sea, voy mirándolas todas... Y me dice lo que hay. Otro cuchillo. Eso no sé lo que es. Y munición. Sí. Munición, cartuchos de escopeta, rollo de película... Riñonera y cuchillo de combate... Cuchillo y pólvora. Pues eso. ¿Hay algún sitio que diga...? Sí, bueno, aquí. Aquí te dice lo que... Las cosas que tienes que hacer. Aquí solo te dice la misión principal. Y aquí va guardando... Digámoslo... Las cosas secundarias. ¿Qué más? Antes de seguir... Voy a intentar entrar aquí... Y aquí. Cerrado. Ah, otro que va a entrar. Ya está abierta. A ver, tú... Te vas a levantar. Te vas a levantar. Pero que este... Ese no se levanta. Ah, sí no se levanta. Pólvora. Pólvora de calidad normal. Combina dos de estas para crear munición de pistola. Usos de la pólvora. Bien. Dos de pólvora, munición de pistola. Pólvora. Pólvora más pólvora de alta calidad, amarilla. Cartuchos de escopeta. Y dos de pólvora de alta calidad. La amarilla, munición de la MAC. Ni siquiera tengo... Ni siquiera tengo... Más cosas. Ni siquiera tengo... El arma. Así que no sé. No sé. Bueno, si me veo que me quedo sin bala... Tendré que usar la pólvora para crear balas. No me queda mucha munición en la comisaría. Así que usa bien la pólvora que encuentre. Cada arma requiere munición distinta. Así que presta atención cuando las combines... O no conseguirás lo que necesitas. Pues eso. Mientras... ¿Cuántas tengo? Tengo doce balas. Doce... Doce más seis. Tengo dieciocho balas. Mientras no me haga falta... Dios. Ah, fallé. Ahora sí está muerto. Otra caja fuerte. Informe de operación. Veintiocho de septiembre. Dos y media de la mañana. Estoy solo con otros tres. Sin armas, sin munición... Y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las cloacas. Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo. Descarté su idea antes, pero ahora no suena tan mal. Si no tenemos pruebas de que haya un túnel o de que las cloacas no estén tan bien infestadas... Ah, no, no. Dice... Sí, no tenemos pruebas de que haya un túnel o de que las cloacas no estén tan bien infestadas. Pero tampoco quiero escapar... Esperar aquí a la muerte. Es poco probable. Pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre este túnel. Elliot Edward. Bueno, sabemos que el túnel existe. Primera tarea del novato. Ah, ese soy yo. Leon S. Kennedy. Te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. La llave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Entonces... Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras. Una en cada lado de tu mesa. Y asegúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros. Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott. Teniente Branagh. Garabateabado en una esquina ensangrentada. Alégrate de no estar aquí, novato. Entonces... Vamos a ver primero las... Aquí. Tres y tres. Son las iniciales... De esta gente. Y están en el orden de los escritorios. Lo que no sé es si el primero es este... O el primero es aquí. Este de aquí. Este se llama Marvin... Pero... Vamos a ver el primero. Las iniciales de los nombres. No de los apellidos. De los nombres. Este se llama Marvin. Vamos a ver si la M es la primera. Aquí hay M. No hay M. Entonces está claro que empieza... El primero es este escritorio. Este se llama Rita. Esta. R. Mira, hacer C. Y este no lo sé, pero da igual. Bueno, da igual no. Iba a decir, da igual, porque... Si solo me queda uno... Los pruebo todas las combinaciones y ya está. Pero es que no me queda uno. Hay que abrirle el otro también. Este se llama... Mail, que es el último. Es D. David. Helio. T. E. E. Y... T. E. Y N. Pues no. Es N. E. Y D. Y de aquí... Si las pruebo todas... Es la G. Y ya está. Cargador extendido. Matilda. Bien, eso me gusta. Aunque, claro, para eso hay que tener balas. No se puede combinar. No se puede combinar. Ahí estamos. 24, 26 balas. Falta algo más aquí. Me falta. Esta puerta... Esta puerta es... Vale. Bien. Estaría bien tenerle esta llave. Podría entrar en la sala principal y grabar. Me vendría muy bien esta llave. Pero dice que falta algo más. De explorar. Y algo que todavía no he hecho. Bueno, aparte de la... De la caja fuerte. O es por eso, por lo que está en rojo. Por la caja fuerte. No. Sigue habiendo algo más. O es por eso, por lo que está en rojo. Pues no sé. A menos que se refiera a la caja fuerte. Pero... A ver, ¿dónde estaba esto? Claro, porque hay veces... La estatuto de la diosa no está abierta. Debería estar en rojo. Si funciona así, claro. Sí, funciona así, claro. Me daré una vuelta por aquí si no encuentro nada. Bueno, pues... Yo no encuentro nada Ahora, saldré por aquí Por el pasillo Al cuarto oscuro Me va a obligar a subir, ¿verdad? Hay rejas Bueno, hay rejas o es la ventana No lo sé ¿Pero qué? Tabla de madera Trozos robustos de madera Que se pueden usar para tapear ventanas Ideales para evitar problemas No sé si tapear esta Sí Sí, porque si no la va... Ahí está Si no la va a romper, seguro Apala Pólvora, ¿no? No puedo unir Si las combino me da balas No quiero hacer eso Al menos por ahora no Tengo balas Ah, mira, puedo grabar ahí Beneficios de las hierbas Desde la antigüedad Hemos usado plantas Para curar heridas y enfermedades En este libro Vamos a tratar Tres plantas nativas De las montañas Arklay La hierba verde Puede curar heridas básicas Mientras que la hierba azul Se usa desde antaño Para contrarrestar venenos En cuanto a la hierba roja Es muy llamativa Pero no ofrece beneficios médicos Al menos Eso se creía hasta ahora Es bien sabido Que combinar varias hierbas Produce mezclas Que aumentan sus efectos Y se ha descubierto Que la hierba roja Puede ser importante Si se mezcla bien Según un experto En medicina asiática Mezclar hierbas azules Y rojas Produce una mezcla Que aumenta La resistencia A quien lo tome Tan solo Estamos ativando Todo el potencial De estas plantas Y su capacidad Para curar Con una mayor investigación Podríamos obtener Resultados aún mayores Y yo voy a grabar aquí Y aquí Voy a dejar Las dos de pólvora A ver A ver como era esto Si Los negativos contienen prueba Mantener siempre Bajo custodia Y esta es la hierba roja Y esto es para revelar Negativos Para hacer fotos Como no tengo Ningún negativo La hierba roja También se va a quedar aquí Y Voy a grabar Encima De esta Bien Ahora Habrá que subir las escaleras No me queda otra Este en teoría No puede entrar Por las tablas ¡Suscríbete! que ya no me fío me hace falta una llave para hacernos genial pero tú estás vivo pues no verdad no sale aquí cerradura con dial cartuchos de escopeta nada fuerte portátil una pequeña caja fuerte portátil nada más instrucciones de caja portátil pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente ábrela encendiéndolas todas debes pulsar los botones en orden pulsar el botón equivocado hará que todas las luces se apaguen y tengas que empezar la secuencia de nuevo bien esto es muy típico para ver un objeto con más detalle elígelo y usa la opción de la lupa puede que descubras algo útil que te ayude a progresar vale es este este ese ese a ver qué hay dentro a la tecla una tecla una tecla para alguna clase determinada, no tiene nada escrito bueno, eso no importa realmente no importa el número que tenga escrito lo importante es dónde lo coloque funcionará exactamente igual y esto se va a quedar aquí voy a tener que seguir subiendo, ¿verdad? y alba roja no puede ser bien, de un tiro no puedes entrar la hierba roja ahí la tecla la tecla la podría usar bueno, voy a grabar me da a elegir espera, espera, espera espera porque dependiendo dependiendo del que elija a no ser que la pueda quitar después porque si la puedo quitar a lo mejor los puedo abrir todos 1-0-2 recordemos que me falta el 2 y el 3 si pongo en el 3 puedo abrir esta taquilla si lo pongo en el 3 puedo abrir el cuchillo el 1-0-6 lo puedo abrir ya eso no me había fijado antes ah, no me deja ¿por qué? ah, no puedo hasta que no estén las dos teclas no me deja eso no tiene sentido otra cosa que no tiene sentido es que este botón se puede pulsar sin el botón del que está encima tú puedes pulsar aquí y funcionaría igual pero no tiene sentido de que yo tenga la la 1-0-6 aquí que se puede abrir tengo todas las teclas 1-0 y 6 y no me deja usarlo pues entonces si no me va a dejar ahora sí me deja y esto no lo puedo ah, lo puedo quitar no lo puedo quitar ahora sí, ¿no? 1-0-6 no sé si me he equivocado al usar primero el número 2 el rollo de película bien me lo quedo ahora el 1-0-2 ya lo puedo abrir es pólvora 1-0-9 también lo puedo abrir 2-0-8 no sí, sí el 2-0-8 sí todo lo que tenga un 3 no puedo 2-0-3 ay, la mochila seguro que esto te da más huecos aquí pero bueno no pasa nada dije 2-0-8 ¿verdad? cartucho lo bueno es que tengo el rollo de película lo malo es que no tengo la mochila entonces me queda la 2-0-3 y 1-0-3 y nada más 2-0-3 ¿Qué dejo aquí? La pólvora la dejo aquí Y los cartuchos también El rollo de película me lo llevo, bueno, me lo llevo aquí, ¿no? A la sala oscura Foto conmemorativa Tiene un cetro y un libro ¿Me dio? ¿Me viste? No, era la mano sangrentada No me golpeo Por ahí Nada más, pues Tercera planta Más balas ¿Y esa sombra? Ah, del muñeco Hay un muñeco ahí Otra combinación Eh, la llave de pica, ¿no? Una llave con forma de pica ¿Qué más? Debería bajar Bajo por aquí Entro en la oficina Y abro la puerta de la sala principal Y aparte de eso Ya puedo abrir Tengo que mirar a ver cuáles estaban cerradas con la de pica La sala de registro No, es de trébol ¿Qué más? Estaba abierto Estaba cerrado Habían tres puertas, me parece Esta 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 de aquí Y aquí ¿Pero qué? No sé si ir O darme la vuelta Ahí, más madera Pólvora Pólvora Paderas Solo me sobra un hueco Estoy en el almaceno este Y no lo han usado O sea, siguen todavía Hay piezas del museo aquí Lo lógico es que si ya no es un museo Que se lo lleven todo Esto es Biblioteca, ¿no? Espera, espera Antes de ir a la biblioteca Más tablas No, C4 Y hace falta un detonador Carabatos de alguien Malditos imbéciles trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ello Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré un poco Por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista, amigos Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor Le doy a ese lunático Con delirio Algo Por lo que chillar de verdad Si, quizás Si, quizás le dé Un jueguecito Un jueguito Y le diga Mata a quien esté a tu lado Y salvaré a los otros Le pregunto ¿Qué hará? Hablas de justicia Y orgullo Pero ¿Cuántas veces Arremetiste contra mí Tu superior? Si, eres Tan buen poli Tan bueno Que deberías morir Dios, qué divertido Me hace falta música ¿Quién es este? Y esto es Mochila Riñonera Bien He dado Dos huecos más Sin el detonador No puedo seguir Barricada explosiva Está en rojo Pero es lo de siempre No sé si está en rojo Porque no he destruido La barricada O porque hay un objeto Que se me ha pasado Nada Voy a ir por la biblioteca La biblioteca Baja Baja por aquí Quizá pueda Abrir esta puerta Con la llave Leon, soy Marvin Necesito que vengas Cuanto antes ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Ahí no voy a bajar No sé si matarlo Desde aquí Hay un montón Ah, qué mal rollo Ah, claro Y ahora no lo puedo recuperar Hasta que no mate A ese zombie Vuelveme el cuchillo Me van a matar Me van a matar Puedo hacerlo A ver Está mucha vuelta No puedo darle la cabeza Muérete Dios, joder Que lo diga Que no se terminan De morir nunca Este es el del cuchillo El cuchillo ya está hecho polvo Está roto Eh, no sé Si los cuchillos No me lo dijo Pero no sé Si los cuchillos Se pueden reparar O algo Puedo abrir la puerta ¿Dónde está la puerta? Esta puerta No quería esto Pero bueno No me queda más remedio Has vuelto Ven Mira Sí Claire lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias No, no voy a ir Voy a abrir esta puerta ¿Esta puerta daba a dónde era? A la oficina Ahora sí puedo entrar a la oficina Es que Prefiero terminar con lo que me quedaba por hacer Yo solo he venido aquí para Usar un spray Voy a guardar este cuchillo Voy a guardar la pólvora Me voy a quedar con el spray de primeros auxilios Voy a grabar Y voy a seguir por la biblioteca No me quiero dejar cosas atrás Libro rojo Lo voy a guardar Eh, recordemos A ver, a ver Esta no era la del cuchillo De hace un momento Ya Esto Tiene un libro Y ese es el libro Necesito encontrar una estatua Para colocarle el libro Esto es Ajá Para hacer un puente Aquí no hay nada ¿Verdad? Me hace falta la palanca Para poder bajar el gato Y empujar Y la rueda A lo mejor Por eso está No Las ruedas las tiene Una palanca Me hace falta Gato mecánico Voy a volver a subir No recuerdo si me dejé algo Una habitación Sin visitar Pero ahora Sí, sí que puedo pasar El almacén En la biblioteca La puerta Me falta Esta que está aquí también Ah, no puedo pasar Claro Por eso hay que hacer el puente Por eso hay que hacer el puente Para llegar a esta puerta De aquí Entonces aquí arriba Nada más Y aquí Intentar abrir esta puerta ¿Qué pasa? Otra. Esta es el unicornio. A ver. Especies. Una especie de escorpión. Son... Ah, son... No me había dado cuenta. Son... Ahí lo diré. Especies. Escorpio. Y acuario, creo. Solo signos del zodíaco. Ya tengo otro medallón. Ahí tengo el mapa de... Mapa de las plantas superiores de la comisaría. Cerrado. Más pólvora. Y a toda esta zona... Todo esto... Se accede a través de las duchas. Así que no puedo hacer nada aquí. Hasta que no encuentre la válvula para cerrar. Y puedo abrir. Ya que estoy en esta planta, puedo salir por aquí y abrir... Esta puerta de pica. No sé... Si es por aquí donde tengo que ir a... No, tiene que ser en la planta de abajo, ¿no? Donde tengo que ir a salvar a Claire. A dejarla entrar. Voy a dejar... Pero antes... Voy a dejar el medallón para quitarmelo del inventario. El libro... Voy a dejar aquí la pólvora. Voy a grabar. Y esta puerta se abre con la llave de pica. Organizar objetos. Descartar objetos clave. Puedes deshacerte de objetos... Que ya hayan cumplido con su propósito... O cualquier otro objeto clave con el icono... Es icono. Para eso elige la opción descartar. O sea, la llave ya no abre ninguna otra puerta. Así que no tengo por qué llevarla en el inventario. En vez de descartar... La llave... Si puedo... Voy a intentar guardar los objetos. Aunque sé que no sirven para nada. Pero bueno, por tenerlos. El cuchillo está roto. Estaba mirando lo que tengo. Cuatro de pólvora. Cinco de pólvora. Un spray, hierba roja. Bien. Ahora no sé si... Entrar por aquí. Es que me serviría ir por ahí. Creo que hay que entrar por la segunda planta. Por aquí. Hay que hacer toda esta zona. Y bajar seguramente por estas escaleras o por estas... Bueno, estas parece que suben. Bien, a ver ahora. Sala de arte. Más tabla. Ese es de ruido. Ahí está. Si le pones el libro, hará algo. Artículo de arte. La gema roja. El rubí que cautivó a Eduardo. El príncipe negro. La perla que la reina del Nilo dejó seca. Y el diamante que llevó a una reina a la guillotina. Las historias sobre el atractivo de la joya son interminables. Esta misteriosa gema roja es la última en brillar con luz propia. Como las otras joyas, su origen es desconocido. Se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble y que fue dedicada a un rey sabio. Este otoño, la piedra envuelta en leyenda será expuesta durante su subasta. Seguro que acudirán muchos entusiastas. Pero, queridos lectores, es sabio ser cautos, pues la maldad se oculta tras la belleza. Esta joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que Calígula. Y las historias lo demuestran. De verdad, es precisamente la sangre que baña estas joyas la que despierta algo en el corazón de la gente. Y esto es... La tarjeta llave... Que era del... De la sala de armas. Pues tendré que volver. Un brazo. Un brazo izquierdo de la estatua. Nada más. Bien, pues primero habrá que colocarle el brazo. Luego habrá que colocarle el libro. Ah, no, es al revés. Primero le ha puesto... El... El libro del brazo y luego le coloca el brazo. Y ahora me llevo la joya. Un cetro. ¿Para qué? Vea. Una vara corta con una joya. Ah, que ahí hay algo. Una gema de aspecto caro. Nada más. Esa joya va en algún sitio, claro. Tiene escrita tarjeta llave del arsenal. Bueno, ya sabemos dónde va. Eh... No sé si volver al arsenal. Y luego seguir. No sé. No sé. No sé. No tengo claro si volver es útil. O volver solamente... O volver solamente... No, por aquí he entrado. Volver solamente cuando encuentre la otra llave. No. 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 No, no. ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Sí, aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos Por desgracia, no Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No, aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Bueno Ya sabes lo que hay Sí Hora de cenar Deberías irte ya No te preocupes por mí Cuídate también Claire, debes irte ¡Ya! Saldremos de esta Los dos Marvin Tengo un problema Los zombies me rodean Marvin, ¿me recibes? Marvin ¡Mierda! Bien Por un lado tenemos Esto Y por otro lado Con herramienta de cortar Es una cizalla Y estamos Salida de emergencia Ah, y hay un Y ya está Claro, porque subir Así que puedo entrar A ver Con poder Puedo entrar Puedo entrar Puedo entrar aquí Pero no puedo pasar De aquí Que es donde se ha estrellado El helicóptero Y ya está Sí No puedo seguir A ver ¿Dónde estoy ahora? Ah, este es el cuarto Del vigilante Donde Aquí está Este se quedó aquí La mitad de este Se quedó aquí Y la oficina Este No se podía abrir Puerta encadenada Ahora sí Puerta encadenada Puedo abrir esta puerta A la oficina Este la puedo abrir Puedo abrir esta puerta 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 No se mueren nunca Cómo no Y este No se mueren 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 A ver, tú Ah, espera, espera Hay otra ventana A ver esta Esa no se puede Así que por ahí no van a entrar Granada cegadora Equípala en el inventario para usarla Aturdirá a todos los enemigos en su radio de acción Puede usarse para contraatacar cuando te atrape un enemigo Pero su efectividad será reducirlo, pero su efectividad será reducida Y no tengo más huecos A ver, tú te vas a levantar Ah, no tengo más Ah, no tengo más Tendría que llegar Tendría que llegar Tendría que llegar Esta puerta a lo mejor la puedo abrir desde este lado Entonces llego A ver si puedo salir por aquí No, le hace falta No es posible Si, se va a poder abrir desde este lado Ah, puedo salir por debajo No Sin el fusible Me da a mí que no No hay manera de Claro, no Ah, sí, sí puedo, claro Puedo subir Por aquí Y luego bajar Esa puerta antes estaba cerrada Y ahora mágicamente está abierta ¿Y aquí qué hay? Más tablas de madera Más balas Ya está Bueno, está bien Eso de que Si descubres un objeto Que te aparezca ese objeto En el mapa Porque si no Se te olvida Dónde están todos El fusible Mira dónde está Mira dónde está La válvula A ver Si yo suelto un objeto Por ejemplo La granada No puedo soltarlo No puedo soltarlo Puedo descartar Pero no soltar Claro, este juego Es que no tiene sentido Debería poder Intercambiarse ¿Podrá? Intercambiar El metrío está lleno Bien Entonces Solo me queda una solución O destruir la granada O combinar Estas dos hierbas Y quedarme Con el fusible Ponerlo aquí Y ahora Como me sobra Un hueco Pólvora, ¿verdad? Y hay unas hierbas Aquí también Guardo la granada Guardo la pólvora Ahora voy a ir a Abrir El arsenal Y quitarme de encima La tarjeta llave Y me quedo Con la hierba Porque necesito Algo para curarme Por si acaso Por salto Ahora me puedo Llevar la válvula ¿Esto qué es? Pólvora de calidad Amarilla Y ya estamos otra vez No tengo espacio Tengo que volver Guardo la pólvora Solo la pólvora Porque Tanto el pase La armería Aquí Entonces ahora tendría que salir Por esta puerta Pasar por aquí Usar el pase en la taquilla de armas Gastaré El pase Pero seguramente Recogeré un arma Y luego Puedo subir Y usar la válvula aquí A lo mejor Primero la válvula Para tener espacio libre Y no voy a ir Por aquí Hasta después No voy a ir Y aquí... Ah, bueno, está azul, así que ya no hay nada más. Bien, entonces pasaré por la oficina oeste y al depósito. Bien, una escopeta. Bien. Como necesito la escopeta. Y los cartuchos son dos huecos. Bueno, sí me la puedo llevar ya. Ahora voy arriba a usar la válvula. Caja fuerte. No sé si había algún otro sitio. Porque sigo teniendo la cizalla. Tiene que haber más sitios. Puerta cerrada. Puerta encadenada. Ahí, la sala de operaciones. Que llegamos a la sala de registro. Pero primero voy a subir. Solo para colocar... Esto está cerrado. Solo para colocar la válvula y quitarme la del inventario. Tiene que haber... ¿Qué pasa este tío? Me da un susto Ir por aquí Ah, no puedo volver, es verdad No puedo volver Tengo que ir por la oficina oeste Sí, salir por recepción, sí, sí, sí Sí que puedo Cada vez que te acercas a una parte nueva Porque esto está dividido en trozos Y claro, cuando te acercas a una parte Carga esa nueva parte Para liberar memoria ¿Y por qué me he metido yo por aquí? No sé Pues cada vez que carga, pues Se atasca el juego Es por aquí ¿Ves? Ahora carga Esta zona Se atasca Ahora doy toda la vuelta La puerta del trébol No la puedo abrir todavía Entonces esta seguro que está cerrada Pero sí que puedo Llegar hasta el final Del pasillo Llegar hasta el final No la puedo abrir No la puedo abrir No la puedo abrir No la puedo abrir Eso digo yo Mierda Es que no se No se muere No se ha muerto Todavía ¿Dónde estáis? Mierda Este Mierda ¿Pero qué? Ya No, eh No Ahora sí Para evitar que esto vuelva a ocurrir Por si acaso Solo me quedan 25 balas Esta puerta no la puedo abrir ¡Dios! Bien Si tienen la cara destrozada No pueden levantarse Y allí lo mismo Este va a entrar No voy a poder evitarlo ¿Verdad? Acabo de romper el cuchillo No sé si se va a levantar Se va a levantar Se va a levantar Si sigue la música Es por algo Si sigue la música es por algo Ya se ha roto todo el todo Ya está Se acabó Yo quería entrar Otro No tengo más Van a entrar Sí Sí, para entrar No tengo más tabla Aquí falta ¿Qué falta por hacer aquí? ¿Por qué está en rojo? Ah, por esto Ahora sí Ahora sí Dispositivo electrónico Este es el detonador De la bomba Del C4 que está arriba Dispositivo electrónico mediano Y esta es la clave No se puede leer No Esta es la clave Donde está Estaba en la segunda Sala de espera ¿Dónde está la sala? Ahora tengo que buscarla Esta Esta cerradura con dial Escape C-A-P Y esto se abre por este lado Esta estaba cerrada por el otro lado Y esta Ah, mira, mira Esto me viene muy bien Lo voy a usar ahora Antes de que entren Ah, pues no podían entrar No pueden entrar Bueno Pues me lo quedo Por si acaso Hay otra ventana No tengo la llave Y ahora Subo 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 la ducha Ah, bueno La cerradura de combinación Aquí Aquí, ¿verdad? Sí No, no, no No, no No, no ah y ya él las cizallas ya están puedo dejar las cizallas y puedo dejar la granada rápido atravesando la oficina este está muerto aquí dejo las cizallas que ya no me sirven y dejo la granada que no sé si las usaré alguna vez y dejo también esta hierba porque ya tengo esta de aquí grabo y ahora podría por aquí no puedo pasar por aquí no puedo hacer nada así que lo único que me queda podría haber grabado aquí es la costumbre cuando tienes una costumbre ya es difícil quitártela lo podía haber grabado aquí pues lo único que me queda es atravesar la ducha y mirar todo lo que hay en todas estas salas tendría que mirar por ejemplo las cajas fuertes quizá las pistas estén igual que igual que acabo de encontrar las pistas para abrir para abrir la caja aquí el candado que había ahí a lo mejor pasa lo mismo con las cajas fuertes están apuntadas la combinación apuntada en algún sitio si la caja fuerte está aquí bienvenido leo aquí no parece que sea así no 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 A ver Venga Tenía que haberme traído El cuchillo El cuchillo que tengo aquí Aunque ya está así destrozado No podía haber traído No te vas a levantar Esto es Pólvora Y aquí no hay nada Cartuchos Miro del depósito de seguridad ¿Por qué no puedo sacar la tecla que hay Y ponerla en el de al lado? Quitar la tecla 2 No sé Es que no quiero acercarme No me quiero acercar Aquí estás, ahí No tenía que haber hecho eso, ¿verdad? Atención No, no está tan grave todavía Y aquí está Erbarroha No puedo No tengo más espacio Necesito la tecla Aquí, cartucho Esto sí me lo puedo llevar Eso no me lo puedo llevar Es necesario Autentificar la cuenta Inserte la llave electrónica En el puerto USB Pues de aquí nada Hasta que no encuentre El USB Pila Una pila Para que tampoco me la puedo llevar Circular interna Nota de reubicación interna De los suministros Combinación de tres cifras De la caja ignífuga Paso de la oficina 2F De los Stars A la oficina oeste 1F La combinación es Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Cambié la combinación Cuando lo leáis Departamento de mantenimiento Del RPD Esperemos que no la hayan cambiado Esta es la combinación De esta caja fuerte Me parece Pues ya que tengo que bajar A dejar allí La pólvora La hierba Y la pólvora de calidad Pues voy a intentar Abrir esa caja fuerte Menos mal que nos ha levantado No es que me acuerdo De que está ese ahí Puedo hacerlo aquí Es verdad Por aquí Ver esta 9 izquierda 15 y 7 Oh que bien Riñonera Otros dos huecos más Que bien me viene esto Subir Para subir Llevarme todo Lo que me ha faltado aquí Y seguir Con estas tres habitaciones Ahí no Ahí no Evidentemente Pero Si me matan Prefiero tener Lo máximo hecho No 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 Una pila La pila puede servir para esto Una especie de dispositivo electrónico Ahí está Detonador sin batería Un detonador de explosivos C4 Le falta la batería Combinar Y tengo el detonador Ahora Esto me lo llevo También Ya está, ¿no? Lo demás es el dispositivo USB Para poder abrir Hay una pistola dentro Para poder abrir esa puerta Y nada más Aquí hace falta La llave de diamante Y esto se abre por este lado Que conecta Con donde recogí Sí, la sala de espera Que es donde recogí El segundo Aquí está El segundo medallón Falta aquí ¿Y ahora? ¿Podría volver a entrar por aquí? No, pero no sé qué hacer Ah, la bomba Claro Sí, sí, la bomba Indican hasta las ventanas Que están cerradas La bomba La bomba Que había que colocarla ¿Dónde? No, 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 no Ahí 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 No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que ir por este lado. Creo que voy a dar una vuelta, una vuelta muy grande, pero bueno, ya que estoy aquí. ¿Cuántas cerraduras me quedan, esta? Me queda una y una caja fuerte. Seguro que esta taquilla será igual que la anterior. Pero no, tiene que haber algo escrito en algún sitio, en una pared o algo así. A cualquier superviviente. Considerad esto un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida. Mantened los ojos abiertos si veis a estos cabrones que parecen desollados en vida. Los leakers es el bicho que me acabo de cargar. Son ciegos, pero su oído lo compensa con creces. Así que mientras no vayáis por ahí a lo loco a tiro limpio, deberíais poder pasar desapercibidos, creo. En cualquier caso, haced como mi abuela y moveos a paso de tortuga, ¿entendido? Bueno, no quiero irme, pero el deber me llama y tengo que vengar a mi amigo, David. ¿La puerta? Ah, mira, podría haber ido por aquí mucho más fácil. Sabía yo que me iba a dar una vuelta muy grande. Bueno, pero es aquí. Oh, 10 segundos. No me digas que hay otro bicho de estos. Hay otro, ¿verdad? Y me va a esperar cuando salga. Aquí hay otro medallón. No se ve bien, ¿eh? Viscis y el último es Aries. ¿Y el del medio qué? No sé qué signos son esos, pero... A ver, la cabeza de una mujer no sé cuál es. El arco. O no sé cuál es. Una serpiente. Este es el arco. Último medallón. Último medallón. Y esto es un leaker, ¿no? Ya no me lo llevé, casi me lo dejo ahí, ¿eh? Ah, no es un leaker. Por no gastar... Por no gastar... Este... Cartucho. Este me ha... Me ha mordido. Sabía yo que tenía que ser un leaker de estos. Me va a matar. Me va a matar. ¿Dónde estás? Me mata. ¿Tú crees que he muerto? Bueno, al menos sé... Aquí hay dos bichos. Voy a buscar los primeros. Es uno, ¿verdad? Y esto no lo había hecho. ¿Dónde va esto? La biblioteca. Esto sí lo había hecho. ¿Por qué está...? ¿Por qué está este armario en medio? Si yo esto ya lo había hecho. Creo que sólo me va a atacar... El leaker sólo va a venir cuando recoja el medallón, ¿verdad? ¿Por qué está...? Oh, no. ¡Nos! Ya me recuerde. ¡Ya me recuerde! No me resultó tan complicado de matarlo al otro De marco a este A este no puedo No puedo curarme Pero bueno, si soy capaz de llegar A cualquier caja Me puedo curar Puedo bajar No, espera, puedo bajar por la biblioteca Te parecía el camino más rápido Puedo bajar por la biblioteca Coloco el medallón Busca una salida Este se va a convertir en zombie Aún vive Trenia por aquí Un spray Uno solo Dos No sé si llevarme Voy a usar el spray Voy a combinar estos dos Debería empezar ya a gastar la pólvora Por ejemplo A gastar Una de pólvora Más una de calidad amarilla Dos de pólvora No sé si será mucho Depende de De la parte nueva Por donde vaya a ir Si Si hay munición o no De todas formas Me quedan partes por resolver aquí Si Pues lo voy a grabar Bueno, voy a dejar el juego aquí Y sigo en el siguiente vídeo Así que Hasta luego Luego